¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Poncho Rack, teniendo como siempre un videito más al canal, gente, teniéndoles todas las novedades de Free Fire y pues hoy salió este nuevo evento llamado compra uno y obtén dos gratis que es muy llamativo que dice compra tu objeto favorito y obtén dos recompensas gratis como el paquete sombra roja y el aspecto hidra flameante. Además ahora todos los objetos están en venta, incluyendo el paquete caballero de hierro, fénix azul y el emote abaniqueo, que ese no había salido. Aprovecha la oportunidad. Más detalles del lado izquierdo de la bolsa de premios, elige y compra un objeto que desees y obtendrás dos recompensas gratis al azar de la bolsa de premios del lado derecho. ¿Qué? Yo creí que eran, yo las iba a seleccionar. Qué suerte voy a tener, güey, porque yo lo que quiero aquí es el zorrito amarillo que no tengo y la moto. Todos los objetos están garantizados si compras cuatro. Todos los objetos, si compro los cuatro, me dan todo. No, bailió la estafa, crack. Yo creí que podía seleccionar los otros dos. Bueno, yo aquí lo único que no tengo de las de compra uno sería el baile, el emote por 300 diamantes y quisiera que me saliera la moto hidra flameante que no me ha salido en las cajitas del pase. Y lo que sea el zorrito amarillo que tampoco tengo, que ese no lo había visto. Entonces, vamos a ver qué suerte tengo. De seguro aquí voy a salir estafado y voy a tener que comprar otra cosita. Y vamos a ver cómo nos va este mendigo micrófono que no me deja transmitir en paz. Bueno, vamos a darle a la una, a las dos y a las tres. Y vamos a ver qué suerte me da. Uteno dos objetos y me va a dar. Nah, qué estafa. Nah. Nah, pero bueno, la cajita de ropa que ya tengo, vale nueve diamantes, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Qué suerte tiene Poncho. Garena. Para los que están diciendo que yo estaba comprado, Rosa, que mi cuenta estaba achetada para que se viera bien en los videos, ya vieron que no. Vamos a ver qué pasa ahora, a ver si es cierto. Garena hace que mi cuenta saque las cosas fácil. Mmm, yo no quiero sal. El zorrito, bien. El zorrito es algo, pero la moto, güey. Vale la pena, la pregunta es, ahorita estoy en vivo en Twitch, que me digan los de Twitch. Vale la pena que gaste más diamantes. Porque la moto nunca me ha salido, güey. Podría ser que me salga en un futuro. O sea, porque esos dos trajes ya los tengo, güey. O sea... No sé, solamente pagar, o sea, es que realmente, solamente estaría pagando 600 o 800 diamantes, si es que me sale en el próximo tiro, porque si no, tendría que gastar más. Para ver si me sale la moto, porque el traje ya lo tengo, o la mochila esta ya la tengo. Podría ser que me salga el zafiro, que pues lo pudiéramos guardar para un futuro, pero realmente no me interesa tanto. O sea... Ah, no sé. Voy a tirar solamente para el video, para que chequen la suerte, gente. Esos 600 diamantes, ¿no? Porque lo más barato sería el zafiro. Digo, el fénix azul. Entonces, este... Vamos a ver si el fénix azul me da la suerte. Es como un video para ver si Poncho tuvo la suerte. Porque sabemos que si no me sale el siguiente tiro, tendría que salirme al de 800 diamantes, raza. Entonces, vamos a ver. Esos diamantes es como una moneda al aire, porque prácticamente esos 600 diamantes serían para comprar la moto, gente. Porque nunca me ha salido. Hemos visto otros amigos como Antronics que han gastado un dineral comprando lo que serían los de estos para conseguir más cajas, las insignias del pase. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si la suerte me acompaña, crack. A la una, a las dos y a las tres. A ver. La suerte me acompaña. La cuenta de Poncho está chetada. Está... No, raza. Para los que decían que en mi cuenta... Ah, pinche Poncho, garínate, está todo para que los otros compremos. Ahí está, raza. Y luego me siguen criticando en cada video que subo. Y ahorita van a poner más excusas de que, no, Poncho, es que a ti te dan diamantes cada mes. Cada mes te dan diamantes, sí, güey. Pero estuve por dos años metiéndole diamantes. Yo de mi bolsillo, para traerles el contenido. Y todavía me van ahorita. Después de que dije esto, me van a poner más cosas en los comentarios. En serio. Relajen el hate, raza. Relajen el hate. Pero bueno. No. 800 diamantes por la moto. ¿Neta? 800 diamantes por la moto. ¿Lo vale? O sea, porque ya metí 600 que se dan para el zafiro solamente. ¿Lo vale? Pero bueno. Ya, para que se vaya el video y para que diga nada. Porque si no, nunca me va a salir, güey. Nunca me ha salido la mendiga moto. Y ahí están los dos premios. Y se fue, se fue, se fue. Se fue el dinero. Para toda la vida, para todo eterno. Vamos a ver. Ahí se gastaron los diamantes. No sé qué pasó. Pero bueno. Vamos a ver la ropa. ¿Qué fue lo que me dieron? Acá me dieron... ¿What? ¿No lo tenía o qué? Me lo marquen como si no lo tenía. Pero yo recuerdo que este traje sí lo tenía. Bueno. Güey, se ve diferente de antes, no. No lo tenía, güey. Al parecer. Aquí dice que no lo tenía. Pero yo recuerdo que sí lo conseguí. En aquel entonces. Si no, pues... De buenas... ¿Quién sabe? No. Yo recuerdo que ya lo tenía. Pero dice la gente que no, que no lo tenía. Algunos dicen que sí. Pero bueno. Este ya lo tenía. Y dice todo adquirido. Y este también adquirido así. Perfecto. A ver. ¿Cómo están los spameros por ahí? Acá me dan unos ticketsillos. Y el zafirín. Y vamos a la mascota que me dieron el traje del zorringo. Que yo tengo este azul. Que también estuvo mucho chetado últimamente. Porque pues casi nadie lo tenía. Y ahora es el amarillo. Mira nomás qué bonito se ve. Crack. Parece... ¿Cómo se llama? La evolución de Eevee, güey. De Pokémon eléctrico, güey. La evolución de Eevee eléctrico. No me acuerdo cómo se llama. Pero... Está muy bonito. Está muy bonito. Es Kurama. No, güey. No, porque no tiene nueve colas, güey. Nomás tiene una. Nomás tiene una cola, güey. No mames. No es Naruto. Déjense sus cosas. Déjense allá. Los otakus. Déjense ahí. Yolteon se llamaba. Yolteon era el Pokémon eléctrico. Y bueno, ahí está. Ahí vamos a llamarlo para traerlo. Ahí está. Aunque no quiero ese traje. No sé por qué me puse ese traje. Traía el otro. Ah, ya. Déjalo así. Y vamos a colección. Y tendríamos el nuevo vehículo. Que es la nueva moto. Acá está. Que prácticamente tenía esta. Uf, papá. Y es el ayamé nomás que bonita. Tenía esta. Tenía esta. Díganme cuál. En el chat del video. Díganme cuál es la más legendaria. Yo creo que es esta, gente. Porque muy poca gente lo puede conseguir en las cajas. Tienes que tener demasiada suerte. Y bueno, ahí está. Y por último sería el emote. Que yo ya decidí desde hace ratito que voy a quitarme este emote. No lo uso tanto. No me gusta tanto. Me gusta más estar bailando. Aquí como lo están viendo de este lado. Me gusta más estar bailando. Y por eso mismo vamos a quitar este. Y vamos a poner el nuevo emote de abaniqueo. Abaniqueo. Envídiame. Pero no puede ser yo. Envídiame. Envídiame. Y síganme criticando en el chat. De que. Enverras. Se la bañan. Se la bañan. Y bueno, gente. Ahí salió el nuevo evento. Así que. Pues bueno. Yo soy Puncho Rex. A ver, espérate. Acá me salió lo del zafiro. Por si quiero intercambiar. Me faltaba darle a la incubadora. Acá me falta solamente un personaje. Pero me falta un chorro. Así que. Ahí me voy a guardar el zafiro para después. Para cuando haya algún porcentaje de suerte más alta. En la incubadora. Pues sacarla. Nomás me falta esa. Y pues bueno. Vénganse para Twitch. Que acá andamos en vivo, gente. Ahí ese méndigo pinche micrófono. Ya voy a comprar uno nuevo. Este. Vénganse para Twitch. Que acá andamos en vivo. Yo soy Puncho Rex. Espero que les haya gustado. Recuerden romper ese botón de like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y los veo hasta el siguiente video. Se cuidan, gente. Los quiero un chingo. Se cuidan. Bye, bye.